Bueno, en Venezuela las cosas están peor, si pueden estar peor. La gente no sabe qué hacer ya con los billetes de 100 bolívares. No sabe si devolverlos o si guardarlos. Los billetes de 100 bolívares en realidad no valen nada, valen uno o dos centavos de dólar. Los nuevos billetes de 500 bolívares todavía no salen en circulación. Y en las calles prevalece el caos y la confusión. Alguna gente crispada rompe los billetes en señal de protesta, otra gente con obfuscación los quema. La gente no sabe qué hacer con estos benditos billetes de 100 bolívares. No es mucho lo que uno pueda comprar con ellos. A duras penas una golosina. No valen nada. En las calles alguna gente dice que va a recibir por transacciones comerciales billetes de 100 bolívares solo hasta el último día de este año. Hay gente que pase lo que pase siempre sonríe. Eso es admirable. El truchimán Maduro, el cachafás Maduro, incompetente y bribón dictador venezolano, dijo que él le ha dado un golpe maestro, un golpe maquiavélico, fríamente calculado a sus enemigos. Grupo, tenían 100 puntos del país listos para violencia y les saqué la silla. Y además nos habían impedido la llegada de los billetes. Una jugada maestra. Pero lo que fue maestro fue el golpe que le dimos. Como ustedes lo calificaron en las redes. Golpe maestro a las mafias, compadre. Y Venezuela hoy tiene, hemos logrado acumular un ahorro, hemos recogido una liquidez y hemos hecho un fortalecimiento monetario, físico, de toda la banca pública y privada del país. Bueno, Maduro luego pronunció una de sus frases acostumbradas, ¿no? La registró ya en su historia universal de la estupidez humana. Nadie dice cosas tan profundamente estúpidas como Maduro. Maduro se jactó de haber roto el récord mundial de almacenamiento de bolívares. Dijo que nadie tiene más billetes de 100 bolívares que Venezuela y que eso es un récord mundial de Guinness, que merecen un premio. Tenemos ahora más de 5 mil millones de billetes de 100. Un récord mundial. Y además habríamos repartido 327 millones de piezas de billetes de 50, que es suficiente para un mes. Un récord mundial, dice, con grandes parpajos, con grandes fachatez. Pero resulta que es que nadie compite con Venezuela. Nadie quiere tener esos billetes de 100 bolívares. No valen nada, no valen nada. Valen más por el papel que por su denominación, que por su valor de cambio. ¿Cómo puede Maduro ufanarse de haber roto un récord mundial? Maduro no entiende que la riqueza no se crea imprimiendo billetes. Si uno crease riqueza imprimiendo billetes, no habría pobres en el mundo, ¿verdad? Porque los países pobres dirían imprime, imprime, imprime. Repartimos el billete y todos somos ricos. Maduro no entiende esa ley mínima, mínima de la economía. Y luego pasa al ataque y dice que va a arrestar a los banqueros. El ministro Néstor Reverol, que estaba reunido con el equipo financiero en la sede del Banco Central de Venezuela, que a partir de mañana, banco que sabotee el servicio al pueblo, se ha detenido su gerente o su propio presidente. No voy a aceptar más sabotaje al pueblo de Venezuela. Vamos con todo, pues. ¿Quieren pelea? Pelea les voy a dar. Vamos a pelear, pues. A favor del pueblo peleo yo. Porque ellos mantienen su plan inalterable. Es el matón, suelto, desatado, desbocado. Quiere pelea, quiere pelear con alguien. No advierte que, en realidad, el único que está saboteando la economía venezolana es el mismo, ¿no? Él y sus conjurados, sus apandillados, sus adulones, ¿no? No entienden nada. Los banqueros en Venezuela y en cualquier parte del mundo lo que quieren es ganar razonablemente dinero. Los anima el afán de lucro. Y eso no es algo criminal. Pero en Venezuela, ganar dinero es algo que está penalizado, castigado por la revolución. Bueno, un economista de la oposición, valiente él, se indicó a Maduro como el único responsable del caos monetario en su país. Para la oposición, la administración de Nicolás Maduro evade su responsabilidad. Agotado la excusa de Obama, agotado la excusa de la conspiración, viene un nuevo culpable. El gobierno está construyendo un nuevo culpable, la banca nacional. Cree que no debe sancionarse a empleados o propietarios de banco por la crisis de efectivo que se vive en Venezuela. El único culpable de esta situación de crisis monetaria, de escasez de efectivo y de sufrimiento que tiene este pueblo venezolano hoy, por la carencia de efectivo en la cantidad de suficientes, se llama Nicolás Maduro. Y es verdad, Maduro es el principal responsable. No es el único, porque Maduro es parte de una camarilla, de una nomenclatura, neocomunista, pillaraja, corrupta, que está enquistada ahí, en el poder venezolano. Hay que removerla. Hay que extirpar ese tumor. Eso va a requerir, mucho me temo, el uso moralmente legítimo de la fuerza. Porque ese es un gobierno dictatorial, fundado en el poder de fuego, no en la voluntad popular. Los venezolanos mayoritariamente quieren que se vaya Maduro. Por eso mayoritariamente quieren un revocatorio, y por eso Maduro teme al revocatorio, porque sabe que lo perdería. Entre tanto, algunos valientes salieron a las calles de Caracas, frente al Palacio de Miraflores, a exigir la renuncia del dictador. Un reportero de Univision verificó que han reabierto la frontera entre Venezuela y Colombia. Abierta de nuevo, la frontera entre Venezuela y Colombia tenía paso libre desde este martes, luego de una conversación telefónica que sostuvieron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, donde se acordó una reapertura progresiva y la normalización de la situación. Entre tanto, en Ciudad Bolívar, su población trataba de recuperarse de las heridas dejadas por la ola de saqueos del fin de semana. Una ciudad desolada, con su comercio prácticamente destruido. Es el final para muchos de sus propietarios. Bueno, ha sido realmente desolador, ¿no? Devastador lo que ha ocurrido en Ciudad Bolívar. Es una ciudad que está a 900 kilómetros al sureste de Caracas, y todo el mundo ha saqueado los comercios. No ha quedado comercio en pie. Han sido arrasados por la multitud, hambrienta y desesperada. No solamente buscando alimentos, pero también medicinas, evituallas en general, y hasta licores, ¿no? Hasta las licorarias han sido asaltadas. De paso por el estado de Bolívar, el prepotente señor Diosdado Cabello, el Sancho Panza de mala entraña venezolano, se enfrentó de pronto contra un valiente periodista que lo puso en aprietos. La primera pregunta es, señor Cabello, ha hablado bastante de mafias y ha insistido... Perdón, perdóname, tú eres de quién y tu nombre... Correo del Caroní, Marco David Valverde. Continúo entonces. Ha insistido bastante en lo de las mafias. ¿Por qué entonces el gobierno ha sido incapaz de controlar esas mafias? ¿Es un asunto de incapacidad o de complicidad? No, los medios, le respondo una vez, los medios también son cómplices. Ok, pero estamos hablando del gobierno. Está bien, sigue preguntando. Sigue preguntando. Espera la respuesta. Sigue preguntando. Hay que ser valiente, hay que tener los pantalones bien puestos para confrontar de ese modo al matón Diosdado Cabello. La confrontación, la escaramuza, prosiguió de esta manera. La segunda pregunta es, ¿para qué sirvió ese tope de queda impuesto el sábado cuando ayer continuó un ambiente de detención acá en Ciudad Bolívar? Y finalmente, hay comerciantes del Estado de Bolívar que, pese a todo esto que está ocurriendo, continúan denunciando que hay, o que tienen que pagar vacunas para que sus negocios, funcionarios policiales, funcionarios militares, etc., para que sus negocios estén resguardados. ¿Qué piensan hacer para combatir eso? Muchas gracias. Gracias a ti. Los grandes medios, sobre todo los de aquí, son cómplices de la violencia. Sí, cómplices, cómplices, actúan como agentes de la violencia. Nosotros se hemos llamado a la paz todos los días. Aquí nos paramos nosotros a hacer llamados a la paz. Queremos paz para el Estado de Bolívar, queremos paz para Venezuela. No comulgamos con ningún tipo de violencia. Si será caradura este crapuloso señor Diosdado Cabello... ...imprime, imprime, repartimos el billete y todos somos ricos. Maduro no entiende esa ley mínima, mínima de la economía. Y luego pasa al ataque y dice que va a arrestar a los banqueros. El ministro Néstor Reverol, que estaba reunido con el equipo financiero en la sede del Banco Central de Venezuela, que a partir de mañana, banco que sabotee el servicio al pueblo, se ha detenido su gerente o su propio presidente. No voy a aceptar más sabotaje al pueblo de Venezuela. Vamos con todo, pues. ¿Quieren pelea? Pelea les voy a dar. Vamos a pelear, pues. A favor del pueblo, peleo yo. Porque ellos mantienen su plan inalterable. Es el batón, suelto, desatado, desbocado. Quiere pelea, quiere pelear con alguien. No advierte que, en realidad, el único que está saboteando la economía venezolana es el mismo. Él y sus conjurados, sus apandillados, sus adulones, no entienden nada. Los banqueros en Venezuela y en cualquier parte del mundo lo que quieren es ganar razonablemente dinero. Los anima el afán de lucro. Y eso no es algo criminal. Pero en Venezuela ganar dinero es algo que está penalizado, castigado por la revolución. Bueno, un economista de la oposición, valiente él, se indicó a Maduro como el único responsable del caos monetario en su país. Para la oposición, la administración de Nicolás Maduro evade su responsabilidad. Agotado la excusa de Obama, agotado la excusa de la conspiración, viene un nuevo culpable. El gobierno está construyendo un nuevo culpable, la banca nacional. Cree que no debe sanción. Entre tanto, en Ciudad Bolívar, su población trataba de recuperarse de las heridas dejadas por la ola de saqueos del fin de semana. Una ciudad desolada con su comercio prácticamente destruido. Es el final para muchos de sus propietarios. Bueno, ha sido realmente desolador, ¿no? Devastador lo que ha ocurrido en Ciudad Bolívar. Es una ciudad que está a 900 kilómetros al sureste de Caracas. Y todo el mundo ha saqueado los comercios. No ha quedado comercio en pie. ¿Por qué? Han sido arrasados por la multitud, hambrienta y desesperada. No solamente buscando alimentos, pero también medicinas, evituallas en general y hasta licores, ¿no? Hasta las licorarias han sido asaltadas. De paso por el estado de Bolívar, el prepotente señor Diosdado Cabello, el Sancho Panza de mala entraña venezolano, se enfrentó de pronto contra un valiente periodista que lo puso en aprietos. La primera pregunta es, señor Cabello, ha hablado bastante de mafias y ha insistido... Perdón, perdóname, tú eres de quién y tú no... Correo del Caroní, Marco David Valverde. Continúo entonces. Ha insistido bastante en lo de las mafias. ¿Por qué entonces el gobierno ha sido incapaz de controlar esas mafias? ¿Es un asunto de incapacidad o de complicidad? No, los medios, le respondo una vez, los medios también son cómplices. Ok, pero estamos hablando del gobierno. Está bien, sigue preguntando. Sigue preguntando. ¿Pero la respuesta? Sigue preguntando. Ok. Hay que ser valiente, hay que tener los pantalones bien puestos para confrontar de ese modo al matón Diosdado Cabello. La confrontación, la escaramuza, prosiguió de esta manera. La segunda pregunta es, ¿para qué sirvió ese tope de queda impuesto el sábado cuando ayer continuó? Bueno, en Venezuela las cosas están peor, si pueden estar peor. La gente no sabe qué hacer ya con los billetes de 100 bolívares. No sabe si devolverlos o si guardarlos. Los billetes de 100 bolívares en realidad no valen nada, valen uno o dos centavos de dólar. Los nuevos billetes de 500 bolívares todavía no salen en circulación y en las calles prevalece el caos y la confusión. Alguna gente crispada rompe los billetes en señal de protesta, otra gente con obfuscación los quema. La gente no sabe qué hacer con estos benditos billetes de 100 bolívares. No es mucho lo que uno pueda comprar con ellos. A duras penas una golosina. No valen nada. En las calles alguna gente dice que va a recibir por transacciones comerciales billetes de 100 bolívares solo hasta el último día de este año. Hay gente que pase lo que pase siempre sonríe. Eso es admirable. El Truchimán Maduro, el Cachafás Maduro, incompetente y bribón dictador venezolano, dijo que él le ha dado un golpe maestro, un golpe maquiavélico, fríamente calculado a sus enemigos. Grupo, tenían 100 puntos del país listos para violencia y yo les saqué la silla. Y además nos habían impedido la llegada de los billetes. Una jugada maestra. Pero lo que fue maestro fue el golpe que le dimos. Como ustedes lo calificaron. ...empleados o propietarios de banco por la crisis de efectivo que se vive en Venezuela. El único culpable de esta situación de crisis monetaria, de escasez de efectivo y de sufrimiento que tiene este pueblo venezolano hoy por la carencia de efectivo en la cantidad suficiente, se llama Nicolás Maduro. Y es verdad, Maduro es el principal responsable. No es el único, porque Maduro es parte de una camarilla, de una nomenclatura, neocomunista, pillaraja, corrupta, que está enquistada ahí, en el poder venezolano. Hay que removerla. Hay que extirpar ese tumor. Eso va a requerir, mucho me temo, el uso moralmente legítimo de la fuerza. Porque ese es un gobierno dictatorial, fundado en el poder de fuego, no en la voluntad popular. Los venezolanos mayoritariamente quieren que se vaya Maduro. Por eso mayoritariamente quieren un revocatorio. Y por eso Maduro teme al revocatorio, porque sabe que lo perdería. Entre tanto, algunos valientes salieron a las calles de Caracas, frente al Palacio de Miraflores, a exigir la renuncia del dictador. Un reportero de Univisión verificó que han reabierto la frontera entre Venezuela y Colombia. Abierta de nuevo. La frontera entre Venezuela y Colombia tenía paso libre desde este martes, luego de una conversación telefónica que sostuvieron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, donde se acordó una reapertura progresiva y la normalización de la situación. La frontera entre Venezuela y Colombia tenía paso libre desde este martes, y el gobierno físico de toda la banca pública y privada del país. Bueno, Maduro luego pronunció una de sus frases acostumbradas, ¿no? La registró ya en su historia universal de la estupidez humana. Nadie dice cosas tan profundamente estúpidas como Maduro. Maduro se jactó de haber roto el récord mundial de almacenamiento de bolívares. Dijo que nadie tiene más billetes de 100 bolívares que Venezuela y que eso es un récord mundial de Guinness, que merecen un premio. Tenemos ahora más de 5 mil millones de billetes de 100. Un récord mundial. Y además habríamos repartido 327 millones de piezas de billetes de 50, que es suficiente para un mes. Un récord mundial, dice, con grandes parpajos, con grandes fachatez. Pero resulta que es que nadie compite con Venezuela. Nadie quiere tener esos billetes de 100 bolívares. No valen nada, no valen nada. Valen más por el papel que por su denominación, que por su valor de cambio. ¿Cómo puede Maduro ufanarse de haber roto un récord mundial? Maduro no entiende que la riqueza no se crea imprimiendo billetes. Si uno crease riqueza... Ministro Néstor Reverol. ...imprimiendo billetes, no habría pobres en el mundo, ¿verdad? Porque los países pobres dirían imprime, imprime.